Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy les traigo un secretico para patchwork y para cortar con la rodaja la regla y el tapete. Entonces, miren, nosotros cojamos aquí una telita que tengo. Siempre que cortamos en patchwork tenemos que utilizar el tapete, la rodaja y la regla. Y entonces cuando voy a cortar, doblemos aquí, digamos que voy a cortar aquí una tirita y voy a ponerlo. A veces nos pasa que cuando estoy cortando, se me mueve la regla y me queda mal el corte. Entonces les traigo un secretico para que eso no nos pase. Y es muy sencillo. Vamos a ponerle una lija a la regla. Entonces, miren, ustedes van a conseguirse una lija bien, bien finitica. Que no sea durado, sino nos va a dañar la tela. Bien, bien finitica. Y van a cortarle así, cuadradito. Así. Y ese cuadradito lo vamos a pegar en la parte de atrás de la regla. Como en las esquinitas. Miren. Entonces ahora voy a utilizar esta silicona líquida. La voy a, le voy a poner acá. Le voy a poner uno como en la mitad y otros en las esquinitas. ¿Para qué? Porque la idea tampoco es que me incomode. Entonces, miren, pongo uno aquí. Saco otro cuadradito. Saquemos varios de una vez. Entonces, como les digo, la lija tiene que ser bien delgadita. Porque la idea es que no lo sostenga en la tela. O sea, que no se nos resbale la regla. Pero si ponemos una muy gruesa, pues entonces nos daña la tela. Entonces, miren aquí, aquí y pongamos otra aquí abajo. Así. Listo. Mírenla. Por el revés de la tela. Esto que se ve aquí es la lija. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando yo lo vaya a poner acá, que todavía está fresquito aquí. Cuando yo lo vaya a poner aquí y lo vaya a cortar, entonces la lija va a hacer que me sostenga aquí la regla y que ya no se me mueva ni se me resbale para hacer cualquier corte. Entonces, ya la puedo voltear, ponerla aquí. Lo voy a sacar de una pulgada y la lija va a hacer que se sostenga bien la tela y no se me resbale la regla y los cortes nos queden perfectos. Este fue nuestro secretico de hoy. Súper fácil, súper útil. Nos vemos el próximo miércoles con otro secretico. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en Instagram.